de la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, la tarde de este lunes fue anunciado por la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, que quedaba cancelado ese programa que estábamos viendo hace un instante que se había aplicado durante la mañana. Es decir, no duró ni 24 horas este programa, lamentable lo que sucedió por allá, pero bueno, vamos a platicar de otros temas y pues atrás quedaron los días felices para los mexicanos. Al menos así lo indica el reporte mundial de la felicidad de este año que es patrocinado por la ONU y pues es que en este caímos 23 lugares en la lista. El año pasado ocupamos el número 23 de los países más felices del mundo y ahora llegamos al 46. Dentro de los primeros 50 no hay ninguno con una caída como la que registra México. Estamos debajo de países como Estados Unidos, Uruguay, Chile y Brasil y todo porque la pandemia nos obligó a cambiar de hábitos, de costumbres, además de las repercusiones económicas. ¿En qué se basan los autores del estudio? En sondeos que a través de más de 5 mil encuestadores realiza la empresa Gallup en los que preguntan sobre su percepción de la felicidad, cruzan estos datos con cifras del Producto Interno Bruto, del PIB de cada país, datos sobre la libertad individual, corrupción y otros para obtener los resultados. Por eso, en primer lugar de la lista está Finlandia. Por cuarto año consecutivo ganó a pesar de sus largos inviernos. La ventaja de Finlandia es su alto nivel de vida, cuentan con servicios públicos eficientes, reportan índices buenos en materia de solidaridad y lucha contra la pobreza y desigualdad, además del buen manejo que han tenido de la pandemia. Así que con esto se explica la caída de México en la lista. El 20 de mayo, para ser precisos, del año pasado el presidente López Obrador sugirió medir el crecimiento, considerando el bienestar y la felicidad de nosotros, de los mexicanos, para complementar el Producto Interno Bruto, el PIB. Incluso comentó que la Secretaría del Bienestar ya tenía algunos avances de esta nueva medición, pero caímos 23 lugares en un año. Así que el nuevo índice tendrá que esperar porque en el regreso a la nueva normalidad no se puede seguir midiendo de la manera que se ha hecho hasta el momento. Al menos así lo dijo el presidente. Falta mucho por hacer en nuestro país para lograr recuperar estos felices lugares en este estudio. Como primer paso, después de la vacunación, habría que trabajar en la recuperación psicológica de todos nosotros, de los mexicanos, para entonces tal vez empezar ya a disfrutar la nueva normalidad, pero con harta felicidad.